Bienvenidos y bienvenidas al Estadio Beltrán Vaga de Buñol A continuación se va a disputar el partido con el Podrún de la regional preferente entre el club deportivo Buñol y la unión de BDUCE ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Credil! 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 ¡Da me voy, dragil! ¡Sol! ¡Credil! ¡Baham! ¡Credil! ¡Buop! ¡Gracias! 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 No pierdas ¡Goo! ¡Gooooo! ¡Ah! ¡Aquí está la gente del monte! ¡Vamos a entrar! ¡Hala! 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 ¡Hala ¡Gracias! 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 v Sí, hemos entrado a pie cambiado en el partido y yo creo que cuesta, ¿no? Cuesta porque venimos con mucha presión, con mucha tensión también acumulada, entonces el cambiar la dinámica de cara a la liga después de todo lo vivido anteriormente, después de haber jugado un partido contra un equipo que te ha sodomizado con balón, que te ha obligado a defenderte continuamente y bueno, llegar hoy, pues creo que nos ha costado mucho, ¿no? Y como yo digo, pues el cambiar la dinámica durante un partido es muy difícil, muy difícil, si tú entras mal, cambiarlo e irte a bien es muy difícil y nos hemos encontrado encima con un gol en contra, que ha sido la primera vez en la temporada que nos hemos encontrado el tener que remontar un partido, el tener que ir para arriba y bueno, es cierto que no hemos estado nada fino, es que para mí lo mejor de hoy es el resultado. La actitud no es negociable en este equipo y además lo demuestran día a día y bueno, ellos saben que la exigencia máxima que tenemos aquí es la liga, que queremos ganar, que queremos jugar playoff y eso pasa por semana a semana, partido a partido, sacar el resultado, ¿no? También sabemos, tontos no somos, sabemos que habrán partidos que no estaremos bien y aún así hay que ganarlos porque es la exigencia que tenemos. Hoy ha sido un día de ellos y cuando parecía que ya te ibas a ir al empate, pues el equipo ha sacado casta, ha sacado mucho orgullo y bueno, hemos emboteado al otro equipo aunque sea pues a base de cornazos, ¿no? Y bueno, ha venido el gol que es un motivo de alegría. Bueno, intentamos pues cambiar a los futbolistas que venían muy cansados o que venían con golpes, malvidaduras, pues bueno, ya te digo que la exigencia del miércoles fue muy grande, incluso futbolistas que han jugado pues estaban pues muy sobre la bocina, ¿no? Yo creo que si el partido hoy se hubiera puesto al revés, hubiéramos conseguido ponernos por delante, pues hubiéramos visto otro tipo de buñol porque hubiéramos podido pues guardar la ropa, hubiéramos podido estar más pues más cómodos, ¿no? Nos ha tocado ir hacia delante, correr, insistir y entonces se ha notado más, ¿no? El estado físico en el que nos encontrábamos. Pues respecto al pasillo pues ha sido una sorpresa, una sorpresa porque bueno, nosotros consideramos que no hemos ganado nada, nosotros simplemente pues hemos hecho, bueno, sí que es verdad que una historia en el fútbol regional al clasificarnos para la Copa del Rey, pero bueno, el Benetuxera ha insistido en que querían hacernos un pasillo porque habíamos llegado hasta ahí representando al fútbol regional valenciano y que nos lo merecíamos. Le hemos insistido que estaba muy agradecido y que no hacía falta, pero bueno, ellos han considerado que querían hacerlo y que era un homenaje que nos querían hacer y todos muy contentos desde luego y muy agradecidos por el gesto que han tenido con nosotros. Ahora lo que tenemos que intentar estos dos días de entrenamiento pues es recuperar psicológica y físicamente al equipo, que la verdad que está muy cascado, estamos esperando el poder llegar a vacaciones para poder descansar y volver a la normalidad una vez volvamos de ella, pero bueno, nos quedan 90 minutos para jugar, nos queda ese último esfuerzo y no me cabe ninguna duda de que el equipo pues va a intentar estar en mejores condiciones posibles y con lo que tenemos con nuestras armas pues intentar sumar tres puntos más e irnos de vacaciones muy contentos. Gracias.